Todo listo. Se da la partida de la primera, hace un extraño, Rita La Zambita ya ha quedado en el último puesto, casi cae su jinete. Busca la punta, camina Bambina. En el segundo lugar se ubica Rizopatronita, en el tercer puesto muy cerca, Cardióloga. En el grupo se aprecia Anamur, luego marcha Dawin. A continuación ha quedado Virtual. Recorrido los primeros 300 metros, camina Bambina en la punta. Segunda Rizopatronita, tercera Namur, en el cuarto lugar Cardióloga. En el quinto puesto Dawin, luego se ubica Virtual. Han ingresado de esta manera al poste de los últimos 1.300 metros. Camina Bambina, marcha en la punta. Segunda Rizopatronita, tercera Namur, cuarta Cardióloga. En el quinto lugar Dawin, en el sexto lugar Virtual, con el jinete desestribado Rita La Zambita. Más atrás ha quedado La Compañía. Ingresaron de esta manera a los últimos 1.000 con Camina Bambina en la punta. Lleva cinco cuerpos de ventaja. Segunda Rizopatronita, tercera Namur y cuarta por dentro Cardióloga. Así se van acercando a los últimos 700. Camina Bambina es la que marcha en la punta. Segunda Rizopatronita, tercera Namur, cuarta Cardióloga y quinta Dawin. Luego con el jinete desestribado Rita La Zambita, más atrás Virtual. Están en la última curva con Camina Bambina en la punta. Al momento de ingresar a la recta, apareció Camina Bambina en la punta. Segunda Rizopatronita, tercera Cardióloga y cuarta Namur. Faltando 250, apareció Cardióloga por dentro con ligera ventaja. Rizopatronita, cabeza. A cabeza lo hace Namur. Faltan 120 Cardióloga en la punta. Segunda Rizopatronita. Faltan 80 Cardióloga. Adelante, segunda Rizopatronita. Llega a la meta. El tercer puesto para Namur. Cuarta en línea, Camina Bambina, junto con Virtual. Luego la compañía Dawin. Gana la primera carrera del programa en el número 4 Cardióloga. Con Carlos Trujillo.